... Funciona en Viedma desde el año 1975 de manera ininterrumpida. Solamente hubo un intento de cerrar esta oficina en el gobierno de facto. Este es el segundo intento de cerrar la oficina de tela. La oficina, lamentablemente, más dolorosa aún en un gobierno democrático. La agencia TELAM se crea en el año 45. La crea el presidente Perón como una forma de generar una agencia que en principio iba a ser una agencia americana de noticias, latinoamericana, para de alguna manera brindar información sobre la región que no fuera la provista por la Sociedad Express y la United Press International, que eran ambas de Estados Unidos y que eran las únicas que tenían la hegemonía de brindarle al mundo entero las noticias de nuestra Latinoamérica. La semana pasada el Consejo Liberante de Patagones también se pidió, aprobó una resolución rechazando los despidos. Agradecemos que también el Consejo Liberante de Vilma esté acompañando este reclamo porque son trabajadores, son trabajadoras de prensa, que en cada uno de los eventos que ustedes realizan, que realizan a diario, nosotros los trabajadores de prensa siempre estamos ahí. Es bueno que ahora también se solidaricen con nosotros y en este caso en particular con los compañeros que han sido despedidos. Un momento difícil nos ha tocado como sindicato de prensa desde 2015 en adelante. Hemos sufrido despidos en medios locales, hemos sufrido despidos también a nivel nacional, provincial. Bueno, la situación no es para nada alentadora. Así que estamos reclamando. La semana pasada los chicos fueron a Buenos Aires, participaron de una marcha nacional en donde se pidió la reincorporación de todos los trabajadores. Se ha logrado una reincorporación. No es una licencia, pero por lo menos sí nos da una esperanza de que por ahí se pueda lograr algo. Me parece muy bueno que exista la memoria en este espacio de debate, en este espacio democrático, porque es notorio el debate. Así lo hicieron sentidos recién. Y eso me parece muy bueno y lo rescato. Lo rescato como discusión democrática y política. Hoy por hoy los afectados somos nosotros los trabajadores. Mañana no sabemos quiénes van a ser, no sabemos qué organismo puede llegar a ser, qué institución puede llegar a ser afectada. Por ejemplo, a modo de ejemplo, ya se está hablando de la participación municipal a nivel nacional que puede ser afectada a los municipios. Estaría bueno también que los consejos deliberantes de la Ciudad de Chica tengan y pongan el ojo, más que nada, en las políticas nacionales que son las que nos afectan a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!